Hola, quiero darle la bienvenida a este nuevo espacio nuevamente de Marisa Kazam. Bueno, mi nombre para quienes no me conocen es Iván Arguello, terapeuta de muchos años en programación neurolingüística, asesor empresarial, coach internacional con programación neurolingüística. Y hoy puntualmente los quiero invitar a este evento que vamos a comenzar a dar en un tour nacional, vamos a decirlo así, que tiene, vamos a decir, algo muy especial. Primero porque se va a dar este tour con inicio en la ciudad de Río Cuarto, en esta ciudad hermosa que es Río Cuarto, y luego vamos a visitar más de 10 lugares importantes en todo nuestro país. Pero hoy puntualmente les quiero decir a aquellas personas quienes saben que necesitan un cambio importante en su vida, que necesitan resultados, como desarrollo en su desarrollo personal, en su desarrollo empresarial, en su desarrollo como individuos, como familia, por todos los motivos que comúnmente las personas saben que necesitan un cambio importante. Entonces los quiero invitar a este evento que vamos a hacer aquí en Río Cuarto, que se llama Influencia Irresistible, un entrenamiento intensivo, impactante, realmente fuera de todas características que las personas comúnmente están acostumbradas a observar profecías, podríamos decirlo de alguna manera, pero muy pocas veces se encuentran con cambios reales. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual deben participar? Ese empresario, ese gerente, ese profesional de la salud, ese terapeuta, y por qué no ese ama de casa que necesita un cambio rotundo en su vida. Porque por primera vez van a saber cómo realmente funciona su cerebro, cómo funcionan sus emociones, cómo es que debo llegar primeramente a mi centro y poder llegar al centro de las personas que yo quiero, que yo necesito. Esas personas que necesito y quiero que me acompañen en mi vida emocional, que necesito que mis negocios me ayuden a crecer, que necesito que comúnmente el mundo sea distinto para mi vida. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Realmente en este intensivo, donde le damos herramientas prácticas, útiles, comprobables, 100% manuables, son dos habilidades, dos habilidades sumamente importantes, que como siempre decimos, nos lo deberían dar en nuestros primeros años de vida. Hoy a través de la programación neurolingüística tenemos esa posibilidad de que a partir de ese intensivo, después de 8 horas reloj, tu vida va a provocar un cambio muy importante, de 360 grados, podríamos decirlo porque los resultados son visibles. Es ahora, no es saber si funciona. Funciona porque así funciona nuestra mente humana. Entonces los quiero invitar a vos empresarios, a vos terapeutas, a vos médicos, a vos comerciantes, gerentes de ventas, vendedores, que estás buscando un resultado, que necesitas algo que sea comprobable, medible. Entonces, a partir de este momento, con los datos que vas a empezar a ver en pantalla, podés ponerte en contacto con nosotros y averiguar y solicitar tu información para que sepas cuáles son los motivos principales por el cual estás apto para este curso, para este intensivo. Créeme que es importante, confíes en la palabra que te estoy diciendo. La gente cambia porque cambia la percepción del mundo. Y la gente mejora su calidad de vida porque puede mejorar ante todo su calidad de comunicación interna. Si yo logro modificar mis patrones internos, cambia la realidad que yo estoy viviendo. Y es por eso que obtenemos los resultados. Una vez más, quiero decirte que vamos a provocar cambios en tu vida. Yo te voy a guiar personalmente. Voy a estar muy atento a tus necesidades. Por eso también es importante que sepas que es un curso con vacantes limitadas. Va a ser muy especializado, con una atención muy especializada. Todo lo que se diga se va a demostrar con resultados contundentes. Una vez más, te pido que nos colabores porque estamos para provocar cambios en tu vida. El intensivo se llama Influencia Irresistible. ¿Cómo logras conquistar la confianza y el respeto de cualquier persona? Todo lo que necesitas para tu vida que sea mejor. Para que tengas realmente calidad de vida y prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Para que sepas, vamos a iniciar en Río Cuarto. También vamos a estar en Córdoba Capital, Rosario, Esperanza, Paraná, Rafaela. Vamos a estar en Buenos Aires. También en Mendoza y en el fin del mundo, en Ushuaia. Una vez más, queremos invitarte a que seas partícipe de esta odisea única en el país. Y por qué no, única en Latinoamérica. Y tenemos la gracia de que una vez más sea Río Cuarto el inicio de esta gran aventura. Te estamos esperando. Muchas gracias.